... ...seguimos apostando por las actividades en familia... ...y por eso desde este ayuntamiento... ...vamos a presentar dos actividades... ...que se enmarca dentro de la programación del Teatro Cervantes... ...y en las que pueden participar pues todas las familias... ...no hay límite de edad ni nada de eso... ...el próximo 4 de diciembre a las 7 de la tarde... ...en el Teatro Cervantes... ...vamos a contar con el show de Coco y Pepa... ...con la colaboración... ...y Pepe... ...y la colaboración de Elena... ...esto es un espectáculo del cantajuego... ...como bien decía... ...está enmarcado para disfrutar toda la familia... ...y el día 9 de diciembre contaremos con el musical... ...La Bella y la Bestia... ...que también se realizará en el Teatro Cervantes... ...dichas actividades programadas... ...las entradas se pueden comprar en entradas.com... ...o directamente en la taquilla del Teatro Cervantes... ...son costes, bueno... ...pues como vienen siendo habitualmente... ...de una entrada de 16 o 20 euros... ...y sí que bueno... ...que animo a la gente que se sume... ...que participe en estos espectáculos... ...ya que la verdad son bastante interesantes... ...bueno pues el espectáculo es de Candileja... ...producciones, vale... ...y bueno, va basado básicamente en el musical... ...que ya todos conocemos de... ...de un clásico como es La Bella y la Bestia... ...entonces hemos hecho la consulta... ...y sí que es una actividad pues también... ...para nuestros pequeños... ...yo en su propia comprencia... ...y sí que es un porcentaje... ...y sí que es un porcentaje...